¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Y ya sabéis, a intentar ganar Es el primer partido en décima división He leído antes Y creo que no me estoy equivocando Que son ocho puntos necesarios para ascender Es decir, un total de tres partidos ganados Y yo creo que es algo que podemos conseguir Podemos conseguir y además venimos de una buena racha, ¿no? Venimos de ganar dos partidos seguidos ¿Y por qué no ganar un tercero ahora? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo, claro que sí ¡Vamos, Raviot! ¡Raviot! Pero bueno, ¿qué es esa parada de Krull, por favor? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Uf! Ha rematado a Jesús Navas, no me preguntéis cómo Con lo bajito que es Y después Tor ha enganchado el rechazo ahí Pero con una bolea con la pierna mala Que no ha sido demasiado buena ¡Vámonos! ¡Ay, Luis Gustavo! Tres ocasiones seguidas Seguro que él llega ahora y marca la primera Dicho queda ¡Buah, tío! ¡Ojo! ¡Ojo Chicharito! ¡Ojo Chicharito! ¡Oh! ¡Ahí está! Gol de Chicharito Marcamos el 1-0 Y nos ponemos por delante ¡Madre mía! ¡Pero por favor! ¿Queréis sacar el balón de primeras, tío? ¡Madre mía! ¡Casi me marca, tío! Pero es que habéis visto en el córner que le he dado Y... Y nos saca de primeras, tío No sé por qué Les cuesta, tío No lo sé ¡Qué bien Chicharito! ¡Qué bien Chicharito! ¡Y Tore! ¡Tore! ¿Qué lo haces? ¡Tore robando ese balón! Lo primero no entiendo cómo ha llegado defensa antes que Tore ¿Vale? Lo primero es eso Y lo segundo Pues mira Pues Tore lo ha hecho muy bien Robándole de nuevo el balón de esa defensa Y... Y marcando gol 2-0 ya ¡Vamos! ¡Uf! Ha faltado muy poco Ya ha faltado muy poco para marcar el tercero ¡Adiós! ¡Sócrates! ¿Qué ha pasado ahí, Sócrates? ¿Cómo te has comido eso? Pero que bien ha rectificado a Lison tu error, ¿eh? ¡Madre mía! Pensaba que era gol, ¿eh? Pensaba que era gol eso ¡Madre mía! ¿Cómo ha llegado a Robiodi? ¡Tore! 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 Aparece Tore ahí en segunda línea Al rebote Para marcar 3-0 ¡Madre mía! Por favor Ha tenido 3 ocasiones claras En córner Pero... No ha metido ninguna ¡Qué bien! ¡Ay, Chicharito! ¡Chicharito! Lo que ha faltado No ha metido una, ¿vale? Está como yo al principio del juego Con la precisión Pues venga Pita al final del partido Porque esto acaba aquí Y ganamos 3-0 3-0 Y además son Tres victorias consecutivas Parece hecho aposta esto Parece hecho aposta Bueno, aquí estáis viendo La posesión la ha tenido él Pero... En el apartado de tiros He dominado yo bastante, ¿vale? Él ha tirado bastante también Ha tirado 6 veces Pero sí que es verdad Que le ha faltado muchísima precisión Apenas ha tirado a puerta Ha tirado 2 veces 6 a puerta Le falla mucho la precisión, ¿no? Le pasa un poco Lo que he comentado antes, ¿no? Como a mí al principio del juego, ¿no? Que las tiraba todas fuera Ahora tiro alguna fuera Cierto es Pero sí que veis que tengo más efectividad, ¿no? De 7 tiros a puerta he metido 3 Y de 11 tiros totales He tirado 7 a puerta, ¿no? Bueno, pues no ha ido nada mal Hemos hecho un doblete ahí con Tore También ha tenido Tore La oportunidad de marcar el hat-trick No lo he hecho Y bueno, hemos tenido alguna que otra ocasión más Y nada Ganamos 3-0 Nueva victoria Racha de 3 victorios ahora mismo Y nada Espero que os haya gustado este partido Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós